50 serán los elementos que la Cruz Roja de Cancún destina al operativo especial de Semana Santa, señaló el director de la institución Amilcar Galavís Aguilar. Dijo que para este año las proyecciones del sector empresarial y las autoridades es un incremento en el número de visitantes, por lo cual ya están preparados. Para este año sabemos que se prevé una llegada de turismo, ya tenemos nuestro operativo montado como tal, invitamos a la comunidad a tener sana distancia, porque a pesar de que me queda claro que todos queremos ir a la playa y que estamos cansados de estar encerrados, el ir a la playa no implica que no tengamos sana distancia, que no sigamos teniendo los cuidados del lavado de manos y el uso del cubrebocas, porque eso nos va a ayudar. Comentó que por lo general las principales atenciones son por trauma, es decir, choques, atropellados y caídas, así como atención de enfermedades crónico-degenerativas como lo es la diabetes o hipertensión. Pues básicamente nosotros lo que hacemos es reforzar nuestras guardias, tener más personal del que solemos tener y ponernos en ciertos puntos de la ciudad para poder atender lo antes posible los servicios. Claro, estamos coordinados con el 911 para estas atenciones, tenemos las ambulancias listas, preparadas con nuestro personal y la unidad de rescate también está preparada y trabajo donde se fue una coordinada. Añadió que normalmente se coordinan con protección civil y dan apoyo en Playa Langosta, aunque aún no se han sentado para la planeación estratégica con ellos, finalizó. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.